Sombrilla, chamarra, rompevientos o camisetas sin mangas. Alma Valdivia nos habla del clima. Hola, ¿qué tal? Es Tiempo del Clima. Revisamos condiciones meteorológicas para la República Mexicana. Regresan las lluvias para la zona centro de territorio nacional. Probabilidad de precipitaciones por el frente frío que está afectando en la región del Golfo de México y por un canal de baja presión que se extiende desde Durango hasta el estado de Veracruz. Mientras tanto, también en la península de Yucatán hay otro canal de baja presión y toda la fluencia de unidad proveniente de la región del Golfo de México acompañado de esta masa de aire frío que viene impulsando al sistema frontal número 5 estará generando algunas lluvias para la región oriente, centro, sur y sureste del país. A pesar de ello, buenas temperaturas debido a un sistema anticiclónico se generan temperaturas altas para el Pacífico Norte y Pacífico Centro. Tendremos temperaturas bastante cálidas, así que nos preparamos para calorcito, pero no se acaban las lluvias con un poco de viento. Para Oaxaca, el pronóstico detalle en los municipios al interior del estado de Oaxaca, 20% de probabilidad de lluvia para Guajuapan, máxima de 26, mínima de 12. En Ochixlán amaneció con 11, máxima de 22, parcialmente nublado. 40% de probabilidad de precipitación para Tuxtepec, de 23 a 30. Las temperaturas, temperaturas cálidas en esta región, pero con pronóstico de lluvias. Hacia la zona de Salina Cruz, también hacia la región de Tehuantepec y de Juchitán, temperaturas de 32 a 33 grados Celsius, temperaturas muy cálidas con probabilidad de lluvia al 20%. Y la capital oaxaqueña, probabilidad de precipitación al 40%, máxima de 26, con mínima de 13 a 14 grados Celsius. Toda la zona costera espera temperaturas cálidas con probabilidad de ligeras lluvias durante la tarde e incrementa la posibilidad de precipitación para la noche, máxima de 31, con mínima de 25. Puerto Ángel, valores de 24 a 31 grados Celsius, parcialmente nublado en Huatulco, máxima de 31, mínima de 24. Y Salina Cruz, alcanzando los 24, con mínima de 25 a 26 grados Celsius. Hasta aquí el clima, continuamos.